al fin el rey supremo puede ser desbloqueado al fin la gente puede jugar con los evil hero hola qué tal están aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links esta vez vamos a desbloquear al rey supremo el cual se obtiene en la planta número 29 simplemente completarla y listo y también vamos a estar evaluando todo lo que trae el personaje sus cartas por su edad de nivel que ya lo habíamos visto de hecho y las habilidades que tiene junto con habilidades que todavía no trae que inferimos que van a hacer para un futuro evento pero bueno vamos a desbloquear rápidamente este personaje planta 29 ahí aparece justamente como recompensa el personaje recuerden que si no pueden con alguna planta siempre tienen los objetos ahorita que salgamos les voy a mostrar los objetos pero hay uno que te permite robar dos veces y e invocar dos veces también entonces es una muy buena carta bueno muy buena objeto para así si te hace algo si te invoca un monstruo que te pueda destruir todo por ejemplo ahí tú puedas responderle tú puedas simplemente invocar dos monstruos lo hace un exis y listo y muy rápido así usen eso en caso de emergencia vale vamos a ver rey supremo para tratar a la oscuridad debo convertirme en ella el fuerte debe devorar al débil es el único modo de alcanzar mi objetivo usaré las almas que robé para alimentar mi fuerza tal héroe malvado malicious fiend ahí está la animación si quieren ver la animación particularmente les dejaré el enlace en la descripción ahí está la sonrisita del mal la sonrisa de soy un malvado y que el poder lo es todo soy el rey supremo y gobernaré este mundo las sombras de mi corazón me guiarán hacia la victoria rey supremo desbloqueado vale su habilidad héroe malicioso te pone al malicious fiend en el extra de junto con algunas otras cartas pero lo que nos importa es el personaje vamos a picarle vamos directo al personaje y vamos a ver sus cartas ah por cierto en el deck inicial nos dan también algunas de las cartas que nos hacían falta bueno que a algunas personas les hacía falta ejemplo una copia una última copia del héroe elemental clayman si es que no estuvieron con algunos eventos vamos a poner como obtenerlo nada más te dan una copia por subir de nivel a este una copia de este y como dije si estuvieron en otros eventos si tienen los demás pero si no esta es tu tercera copia y la otra carta sería oh igual por subidas de nivel dos te dan por subir de nivel a jayden yuki y esta última en este pero ya habían dado otra copia una tercera copia por inicio de sesión vale siento que estas dos cartas debieron de haber sido por subir de nivel pero bueno en lugar de eso nos dieron dos cartas bueno tres cartas más bien que son artes alternativos que yo esperaba que fueran de deck inicial héroe elemental avian arte alternativo también tenemos cosas para fusiones lol también tenemos una nueva carta garra cruenta que está más o menos por el hecho que le puedes destruir un monstruo al adversario pero luego le pones una ficha de 2500 de ataque entonces no es tan wow luego tenemos la fusión oscura que es la que esperábamos que si estuviera por aquí luego una de las fusiones héroe malvado inferno wing primera copia ya tenemos una copia de cada cosa una copia del bornitrix segunda copia de esta pero esta no nos importa segunda copia de esta segunda copia de la fusión oscura primera copia del héroe elemental wild cyclone que creo que es de los mejorcitos ya que cuando ataque no pueden activarle nada y si hace daño puede destruir todas las cartas de magia y trampa entonces es muy buena pero nada más tiene 1900 una copia del héroe elemental sparkman arte alternativo segunda copia de esta tercera copia de esta tercera copia de la fusión oscura segunda copia de esta y tercera copia del héroe malvado inferno wing por cierto inferno wing si fue partido a la mitad inflige daño al torresario igual a la mitad del ataque y la defensa lo cual lo convierte entonces en una peor carta que su versión normal la versión que no es héroe malvado que es héroe elemental no me acuerdo como se llama pero ustedes sabrán que igual fusiona al avian con bellatrix vale y ahora nos vamos a algo más interesante las habilidades la primera la que te regalan es la que te pone en tu extra deck al héroe malvado malicious fiend y también dos copias del héroe malvado malicious edge todas estas son de estructura pero aparte te mete una fusión oscura que es que ya serían cuatro si tu metes tres fusiones oscuras así que meh siento que eres un poco invasivo esta habilidad al meterte tantas cosas pero bueno y luego nos vamos a la que te da nivel 13 robar sentido oscuridad meh y la de nivel 20 llamada siniestra que creo que esta es la que Konami la está apostando más a que sea más jugable dice se puede usar una vez por turno si descartas un monstruo héroe malvado de tu mano puedes añadir una fusión oscura o un llamamiento oscuro que son estas dos cartas fusión oscura y llamamiento oscuro a tu mano desde tu deck o poner un héroe malvado siniestro necrom en tu cementerio desde fuera del deck si añades una de las fusiones tienes que tenerlas dentro del deck eso quiere decir tienes que tenerla en la carta pero esta como no tenemos ninguna la agregan desde fuera del deck al cementerio y lo que hace es que puedes desterrar esta carta en tu cementerio invocas de modo especial un monstruo héroe malvado desde tu mano o deck excepto este mismo pero puedes usar este efecto una vez por turno muy buena carta para sacarte cualquier cosa desde el deck y bueno esta es una de las habilidades que te acomoda a mano también tenemos otra y solo puedes añadir una carta a tu mano y solo puedes poner el héroe malvado en tu cementerio una vez no vas a poder poner dos de estos en el cementerio vale esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que cumpla con las siguientes condiciones el deck tiene que incluir 10 cartas o más que son monstruos héroes malvados fusión oscura o llamamiento oscuro quiere decir que aunque pongas tres de estas y tres de estas ya teniendo seis vas a necesitar si o si cuatro héroes malvados cari roger gracias por suscribirte al youtube bienvenido a la zen of am pero bueno de todas maneras la habilidad misma te pide que si o si regreses un héroe malvado así que está bien así puedes reducir un poco de tus cartas lo único malo es que solamente tenemos en el momento tres héroes malvados el que te da el evento y los dos héroes que vienen en la estructura si eres free to play tendrás que poner tres copias del héroe del evento y una y una ya tendríamos cinco por lo menos vale también los únicos monstruos del deck tienen que ser héroes malvados o héroes elementales y los únicos monstruos del extra deck deben de ser monstruos de fusión aquí por lo menos ya no te restringen a que sean únicamente héroes malvados o héroes elementales pero bueno te da la posibilidad de meter unas cuantas cositas genéricas como el trishula por ejemplo de fusión vale las demás habilidades tenemos atraído por la oscuridad con esto ya podemos usar el deck del dragón del trono con este personaje tenemos cambio maligno regresa un monstruo héroe malvado a tu deck desde tu mano y añade un monstruo héroe malvado con un nombre distinto o la fusión oscura a tu mano desde tu deck esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra que únicamente contenga monstruos de tipo demonio esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo está muy bien esta es otra que arregla tu mano muy bien obviamente vas a tener que tener héroes malvados dentro del deck para poder regresar uno y luego ya puedes sacar tu fusión oscura y lo chido es que fusión oscura puede sacar cualquier monstruo demonio así que puedes sacar cualquier fusión demonio que necesites vale muy bien luego tenemos dominio de la oscuridad muestra un monstruo de fusión héroe malvado de tu extra deck y pone en tu cementerio todos los materiales de fusión que aparezcan en su carta desde fuera de tu deck eso está genial digo no te acelera el deck pero bueno por lo menos ya tienes todos los materiales en el cementerio como para poder usar el llamamiento oscuro y hacer tu fusión con una sola carta esa habilidad solo se puede usar una vez por turno y hasta dos veces por duelo con esta habilidad no se puede seleccionar un monstruo de fusión que tenga el mismo nombre ambas veces es decir tendrás que hacerlo con monstruos distintos si lo usas dos veces en el duelo esta habilidad solo se activará con las mismas restricciones que habíamos visto antes de que incluya 10 cartas de héroes malvados junto con fusión oscura junto con llamamiento oscuro los únicos monstruos que puedes tener son héroes aquí por lo menos ya te permite meter héroes del destino o los héroes de visión entonces ya te abre un poco más las posibilidades y los únicos monstruos del extra deck son monstruos héroes malvados aquí es donde te la invierten te restringen el extra deck a héroes malvados únicamente no vas a poder sacar Vision Hero desde el extra deck no vas a poder sacar Elemental Heroes tampoco también la veo interesante también te ayuda mucho a sacar tus monstruos yo creo que Konami puso varias opciones para que la gente le juegue por ahí para que vea qué es lo que más les conviene tal vez luego buffeen las demás vale luego tenemos Fusión Definitiva a la cual es la misma que tiene el Jaden Jubel que te pone la Super Police es que tienes menos de 1500 por cierto esta es la única que dice que es recompensa de evento todas las demás mencionan que es por dropeo entonces suponemos que esta ya sea que nos la den ahorita en el mismo evento en las plantas EX o en el siguiente evento pero bueno yo creo que ya ya la deben de estar dando muy pronto al ser ya una habilidad repetida y que no se está usando de otras maneras luego tenemos Fusión Oscura cambia una Poli de tu mano por una Fusión Oscura esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra que únicamente contenga monstruos héroes elemental o héroes malvados esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo digo lo malo es que tienes que poner Polis entonces pero bueno por lo menos mejoras tu Poli básicamente es como si tuvieras seis copias de la Fusión Oscura vale luego tenemos héroe malicioso que ya habíamos visto luego llamada siniestra que también ya habíamos visto el que te pone el Necron luego tenemos maldad inversa nivel 6 de entre los monstruos de tu cementerio o los monstruos desterrados juega un monstruo héroe malvado de nivel 6 que dejó tu campo después de ser invocado por Fusión esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo no sé por qué dice después de que fue invocado por Fusión me imagino que es para que no lo saquemos por otro medio que no sea por Fusión o sea una carta que te permite invocar de manera especial desde el extra deck sacas un monstruo de Fusión pero al no ser invocado por Fusión si activas esta habilidad no va a poder revivir entonces me imagino que va por ahí la cosa para poner esto desgraciadamente ahorita creo que el único héroe malvado de nivel 6 que tenemos es precisamente el que nos dan por subir de nivel al máximo el Flair Wingman creo que se llama déjame ver aquí está Inferno Wing perdón Flair Wingman creo que es la versión normal entonces pues no es la gran cosa esperemos que pronto nos den las otras dos fusiones que también son de nivel 6 una que usa Clayman y otra que usa al Sparkman la Sparkman creo que es la que tiene mejor uso pero bueno luego tenemos Paliza que es la habilidad de muchos reencarnación malvada se puede usar en tu próximo turno después de que tu monstruo sea destruido en batalla eso ya la hace muy mala casi todas las habilidades que son así parecidas nunca se han usado devuelve a tu mano un monstruo de tu cementerio cuyo tipo original sea demonio y cuyo atributo original sea tierra luego devuelve una carta desde tu mano a la parte inferior de tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo luego tenemos Revelación del Castillo Supremo te puede usar mostrando una carta mágica de polimerización o una carta mágica de fusión de tu mano si no tienes ninguna carta mágica de campo en tu campo juega el Castillo del Rey Supremo desde fuera de tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo y el Castillo del Rey Supremo te permite invocar por fusión monstruos de fusión que te piden fusión oscura con otros medios o sea puedes usar la poli como unicorriente lo mejor de todo es que si muestras poli sacas esto y ahora si puedes activar dicha poli para invocar un héroe malvado también lo que puedes hacer es que una vez por turno durante el cálculo de daño si tu monstruo demonio batalla con un monstruo del adversario puedes mandar al cementerio un monstruo héroe malvado en tu deck o deck extra tu monstruo gana ataque igual al nivel de ese monstruo mandado por 200 hasta el final de ese turno aun si esta carta deja el campo esto está un poco genérico ya que como me dijeron aquí podría ser una carta mágica fusión ejemplo fusión de neos muestras la fusión de neos sacas esta cosa usas tu fusión de neos puedes crear cementerio con ella y bueno luego ya cuando tengas cualquier monstruo demonio también el segundo efecto de este es para cualquier demonio activas efecto lo busteas y listo incluso purgatrío purgatrío es un demonio que hace daño de penetración y que ataca todos los monstruos así que se puede usar ese efecto pones al héroe malvado ya sea el que te viene en la estructura o el cyclone que creo que es de nivel 8 entonces le aumentas 1600 a ese wey y aparte la laser le aumenta otros 1000 puff te bufea más de 5000 parmeas a tu oponente con eso así que ya veo que esta habilidad se pueda abusar de alguna manera luego nos vamos a seguidores del rey supremo al principio del duelo añade un caballero del cráneo a tu deck extra es esta carta es un vanila prácticamente y además el efecto siguiente se puede usar cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en 1000 en lugar de hacer tu draw face normal roba una de las siguientes cartas al azar demise del armagedón mago oscuro hábil mago blanco hábil hechicero del caos guardián baou o el cerebro antiguo ojo no dice que tengas que tener estas cartas dentro del deck para poder usarlo entonces me imagino que nada más puedes poner una sola carta ejemplo el mago oscuro hábil que es de 1900 ataque y si te reducen en 1000 tu vida si o si robas esta carta no necesitas tener las demás bueno así es como lo entiendo puede ser de que no si tienes que tener todas estas a huevo también lo digo porque no dice que salga desde fuera del deck entonces parece que si tienen que estar dentro del deck así que si no las tienes no hay problema simplemente no las robas ninguno de los monstruos puede hacer algo tan guau tal vez este wey sea el único un robar sentido de maiz si es que usas los rituales armagedón pero bueno el último es vestigios de los héroes el ataque de los monstruos de fusión héroe malvado de tu campo aumentan en 100 por cada monstruo héroe elemental o héroe malvado en tu cementerio justamente habíamos dicho que seguramente iba a llegar alguna habilidad que aumentara ataque yo pensaba que iba a ser todos los monstruos de fusión aumentaban por cada monstruo de fusión en el campo por 300 claro eso lo limitaba hasta 900 pero aún así creo que hubiera sido mejor que esto ya que ahora tenemos que crear un cementerio enorme para poder llegar a por lo menos 900 pero bueno ya por lo menos tenemos algo que buffeen a nuestros monstruos y ahora si nos pasamos a las habilidades que no vienen aquí primero una que estoy casi seguro que no nos van a dar ya que es muy parecida a esta del castillo y es el castillo del rey supremo así se llama la habilidad simplemente empiezas el duelo con el castillo como muchas otras habilidades que ponen campos este igual te pone el campo como dije no creo que no la den debido a que tenemos una habilidad muy muy parecida pero con una restricción y debido a que el castillo en sí se puede abusar entonces seguramente esta habilidad será exclusiva de evento exclusiva para que la use el rey supremo muy probablemente en el último piso ya la esté usando y eso nos deja con una única posibilidad para el siguiente evento al menos que metan otra habilidad llamada de la oscuridad perdón porque no se vea tan bien pero es que el texto está demasiado grande dice puede ser usado únicamente si tienes un monstruo héroe elemental en el campo destierra ese monstruo y convoca de modo especial un monstruo de fusión héroe malvado que especifique a ese monstruo como material desde el extra deck no puedes convocar monstruos de manera normal ni especial durante el turno en que activas esta habilidad aquí no entiendo bien si puedes invocar un monstruo y activar la habilidad ya que no dice por el resto del turno entonces tal vez tengas que ya tener el monstruo que vayas a evolucionar pero bueno y esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo y solamente se activará si empiezas el duelo con un deck y extra deck que contengan únicamente monstruos héroes elementales o héroes malvados está decente la habilidad siempre y cuando si nos permitan invocar el monstruo invocamos a Sparkman activamos la habilidad cambiamos por la fusión que usa Sparkman que actualmente no tenemos ya sé pero ya sería muy bueno pero bueno por el momento solamente se podría usar con Avian y Pornictrix para sacar cualquiera de las dos fusiones que ya tenemos pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios para mí yo creo que esta habilidad va a ser de las más importantes y bueno también el personaje creo que si tiene varias habilidades que te acomodan la mano o te ayudan a sacar las fusiones y como recompensas pues la verdad da mucho que desear la verdad pero bueno los estaría leyendo en los comentarios muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no en hecho y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.